La guerra de Ucrania ha inundado de solidaridad Castilla y León. Cada vez son más los que por su propia iniciativa se embarcan en aventuras kilométricas para llevar ayuda humanitaria y recoger familias en su camino de regreso. La situación es cada vez más tensa. El ejército ruso ha tomado el control de la central nuclear más grande de Europa y la comunidad internacional está sumida en la incertidumbre. Lo hemos organizado nosotros, junto con un compañero, salimos en varios coches y como han abierto un corredor ahora mismo, más o menos seguro, pues vamos a aprovechar el momento y salir ya. El testimonio de este empresario palentino fue de los primeros en llegarnos desde Kiev al inicio del conflicto. Una semana después ha decidido volver a casa, aprovechando los corredores humanitarios pactados entre los rusos y los ucranianos. Otros hacen el mismo recorrido, pero a la inversa, en este caso para llevar ayuda humanitaria al país. Acaba de dejarla en la frontera y ahora viaja a Cracovia para recoger a seis refugiados. Se llama José Ignacio, es de Burgos y su primo le acompaña en esta aventura humanitaria. Descansaremos un poco una vez que nos reunamos todos y nos traería ya de madrugada, a primera hora o hacia la una o las dos de la mañana, salir de nuevo hacia España ya con ellos. Buenas noches. Una operación del ejército ruso de madrugada ha aumentado todavía más la alarma mundial por lo que está pasando en Ucrania. Ha bombardeado y capturado la central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa. Naciones Unidas ha condenado ese ataque, mientras Rusia asegura que sus tanques están ya a solo 25 kilómetros de Kiev. Este fin de semana se va a celebrar una nueva reunión de negociación. Continúa la investigación sobre la muerte de un joven de 14 años en el centro de menores Zambrana de Valladolid. Tuvo que ser reducido por varios guardias de seguridad y según las primeras hipótesis sufrió un paro cardíaco. Será la autopsia la que determine las causas de la muerte, aunque como bien dices, todo parece indicar que falleció como consecuencia de un paro cardíaco. Así ha asegurado la consejera de familia en funciones esta mañana porque el joven sufría, padecía problemas de corazón. No era la primera vez que en el centro le aplicaban medidas de contención por su violento comportamiento, pero esta vez el joven no reaccionó. Por eso llamaron al 112 y cuando llegaron los sanitarios solo confirmaron su fallecimiento. Son los educadores los que notifican a los profesionales de seguridad, en este caso la actitud violenta del menor contra los educadores y contra el centro. Y en ese momento se activan los procedimientos reglados y los procedimientos establecidos a tal efecto. Quedan seis días para que se constituyan las Cortes de Castilla y León y en los mentideros políticos avanzan las negociaciones. Hoy se han reunido en el Parlamento los 13 procuradores de Vox. En ellos puede estar la llave del futuro gobierno. A día de hoy insisten en su postura inicial. Nosotros seguimos con la mano tendida al Partido Popular para poder sentarnos a negociar, pero a negociarlo todo, no solo el programa. También, por supuesto, la composición de la mesa y la composición de un eventual gobierno. El COVID sigue de capa caída, aunque hoy hemos experimentado un ligero repunte. Sus consecuencias se notan todavía en celebraciones como estas, los tradicionales besapiés. Se ha cambiado el contacto directo con las tallas por una reverencia. La próxima noche se desploman los termómetros, temperaturas mínimas que se acercarán, en algunos casos, a los 10 grados bajo cero. Durante el día tendremos paso de nubes y algunos chubascos débiles en el norte.